El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo el segundo encuentro intercultural Valle Río Zandana, distrito de Miracosta, provincia de Chota, región Cajamarca, con la finalidad de sensibilizar a las comunidades en temas ambientales, causas y efectos por la minería, papel de la población en el cuidado y protección de sus tierras, cuidado del agua y cabeceras de cuenca. Dicho evento fue organizado por una comisión presidida por el señor Manuel Arturo Césped Correa, acompañado por los cinco alcaldes de los centros poblados, San Juan de Unicán, Sangana, Guayabo, Anguyaco y Puquiopampa, del distrito Miracostino. En dicho acontecimiento participó el señor Manuel Arturo Césped Correa, personificando a Linca Tahualpa, quien estuvo acompañado de su colla y una comitiva, procedentes de la región Cajamarca, quien en acto ceremonial realizó el pago a la Pachamama. ¡Suscríbete! 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 Una buena chica, dos, buena chica, buena chica. Radio Polonía, en el corazón del OMRU, en el INEX. Tenemos el izamiento del pabellón nacional, que está a cargo del alcalde, el teniente, las autoridades que lo acompañan y también el representante de nuestro INCATAHUALPA, UZUCOYA. Los invitamos a ellos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Nuestro abuelo. Nuestros incas. Ellos hacían un pago a la naturaleza a nuestra madre tierra. Nuestra madre tierra es un ser viviente como nosotros. ¿No? Nos vamos a agradecer por el fin de año. Fin de este año para nosotros ha sido una victoria en Cajamarca. Defender las 284 lagunas que realmente solamente la historia lo dirá. Nos va a dar la razón que ya nos dieron la razón Cajamarca. Y decir que a un solo puño un chamba. Agradecen. Y gracias también al ingeniero Wilter, un hombre joven. Acá también a un economista que tenemos a nuestro lado. Ahora ya no somos solos. Tenemos un equipo técnico de profesionales. Tenemos antropólogos. Tenemos ingenieros a la unidad. Solamente el pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo inteligente defiende su medio ambiente. Y no nos dejamos engañar por ninguna empresa transnacional que nos van a venir a engañar a nuestros hermanos campesinos. Aquí estaremos. Y seguramente van a venir esos señores que van a postular. Y como nos van a engañar nuevamente. El pueblo tiene que darse cuenta. Así es mi querido hermano. Vamos a pasar a la ceremonia. A la entrega a la madre tierra. A nuestra madre naturaleza. Que también ella nos da de comer. También tenemos que nosotros pagar lo que realmente ellos hacían. Nuestros abuelos, nuestros ancestros. Esto mayormente va en Bolivia. Lo hacen en el Cusco. Y también hemos comenzado a hacer muchas pagos a la madre tierra en Cajamarca. Ahora está por acá por el Valle Sangarca. Muchas gracias. Vamos a hacer la ceremonia. Donde realmente pedimos la unidad. Muchas gracias hermano. de las mujeres. Lo hacen en una abuelada. S Or. No. Haty! A oes! En esta mañana tan maravillosa. Hemos venido a dar gracias a la madre tierra. Que es un ser vivo. Hemos llegado a pensar Que es una mujer como nosotras las mujeres Porque dentro de ella Se deja una semillita Y esas semillitas Hacen muchas semillas Igual la madre tierra Nos da todos sus frutos Y gracias a ella El ser humano todos vivimos Entonces eso nos dice Eso quiere decir que tiene vida Y que debemos darle gracias Así como nos enseñó Nuestra cultura Así como nos dicen en los libros De la cultura Cazamarca Mamá Pacha Padre Sol Hermano Viento Mamá Yaku Hoy Hemos venido acá Todos tus hijos reunidos Acá Pequeños Medianos Grandes A rendirte homenaje En este día tan especial A compartir contigo Todos los frutos Todos los frutos Que nos das Para poder sobrevivir Queremos darte las gracias Por cuidarnos Estar siempre pendiente De cada uno de nosotros Tú Tú nos das la vida Tú nos recoges el momento Que es necesario Desde el año pasado Estamos ya presentes acá Rindiéndote homenaje Rindiéndote homenaje Y agradeciéndote por todo Juntos todos a una sola voz Te decimos que te vamos a defender Vamos a defenderte Si es posible con nuestra propia vida Jamás dudaremos En entregar nuestra vida Por defenderte Las gracias Te damos unidos Todos con una sola voz Nos comprometemos A seguir en adelante Nada nos hará desmayar Al contrario De ti depende Que unamos nuestras fuerzas Y al final Salgamos triunfadores Y en realidad Hagamos todas las cosas En beneficio de ti Muchas gracias Y que la mamá Pacha Nos guíe Por un buen camino Y nos ayude Para poder seguir adelante Muchas gracias Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Por cada uno de sus puestitos Primero, hemos calificado El trabajo en equipo ¿Cuánto ha colaborado la población Para que puedan traer sus alimentos? Segundo, hemos calificado La naturalidad con la que ustedes han presentado Cada uno de sus platos típicos Al llamarse típico Significa que ustedes han tenido Que traer todo lo típico de su lugar No bolsas No tuppers, porque eso no hay Pero en coordinación Con todos ustedes Se ha decidido netamente por la comisión Organizadora Dar solo tres premios Que el primer puesto Era un promedio de 300 soles El segundo puesto 200 Y el tercer puesto 100 soles Pero netamente Viendo el sacrificio que han hecho Nosotros como comisión estamos asumiendo Un puesto, el segundo puesto que lo vamos a dar Entonces, se está coordinando Para que se dé a los cuatro Su premio, pero netamente Hay un ganador En segundo lugar Pertenece lo que es A Unicam San Juan de Unicam En eso En eso Yo he hecho las coordinaciones Con mi amigo Céspedes Con el comité organizador Y me estoy comprometiendo yo Darlo a esos dos sacos y arroz Donde que ahora de repente No lo hemos traído Pero ya están entre los 300 llegados No digan que de repente Porque es la parte de acá organizadora Eso para nosotros no existe Lo que es que ha habido algo más natural Algo más De repente se calificaron Más participantes también Pero sí Me ha encantado Porque he visto por ahí Por ejemplo Que siempre no se pierde la costumbre De los matecitos Y eso es algo natural Venimos y nos vamos todos Muchas gracias Por su participación Les agradezco antemano Y para que el siguiente año También los señores se comprometan De estar juntos con nosotros Y este proyecto Tiene que venir Y nos vamos a fortalecer En estos días Y vamos a bajar A dejar los documentos abajo En lo que es En las agencias De las juntas de usuarios Muchas gracias Muchas gracias Ahora venganos Gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!